Este es William Omar Contreras López, un colombiano residente en Pereira y quien forma parte del grupo de especialistas de Neurocentro y el que recibirá en Roma, Italia, el premio Mejor Joven Neurocirujano 2015 por parte de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía. Bueno, yo soy neurocirujano de la Universidad del Rosario, después salí del país, hice dos subespecializaciones, una en cirugía de columna en Curitiba, Brasil, con la Fundación AOSPINE, que tiene sede en Suiza, y una en neurocirugía funcional, que es todo lo que son trastornos del movimiento y psicocirugía. Ahí después me fui a Alemania, estuve cinco años en Alemania, haciendo un doctorado en trasplante neuronal con células envenenarias fetales y después hice un postdoctorado en la Universidad de San Pablo y estando en la Universidad de San Pablo tuve la oportunidad también de visitar por unos meses la Universidad de Harvard dentro del contexto del postdoctorado. La noticia se conoció luego de revisar su brillante hoja de vida, que incluye además una especialización en la prestigiosa Universidad de Harvard. Además, ha recibido una invitación especial a la más reciente entrega del Premio Nobel de Ciencia como joven investigador y su participación en proyectos de talla mundial. El premio se llama Joven Neurosurgeon, joven neurocirujano 2015, es un premio que se da cada dos o cuatro años por la Organización Mundial de Sociedades de Neurocirugía, y se da a un candidato que tenga una trayectoria importante de aportes, de publicaciones y de estudios, adicionado a un trabajo original, del cual usted sea el primer autor del trabajo y que no haya sido publicado hasta la fecha. Por si fuera poco, este colombiano es uno de los pocos cerebrofugados que decidió retornar a su país pese a haber sufrido los embates de la violencia en su natal departamento de Santander. Pero, ¿quién cree que la forma de contribuir con una Colombia mejor es vivir y dar de sí en su propia tierra? Finalmente, el neurocirujano Contrán López también habló de sus sueños posibles en un futuro próximo. Me gustaría mucho traer el Premio Nobel de Medicina para Colombia. Ese siempre ha sido mi ilusión, pero no como una ilusión de ganar un premio, sino como una ilusión de dejar un gran aporte a la humanidad. O sea, que ese premio esté representado porque creamos algo muy importante.